¡Vamos, Raza el Jaima! Feliz de estar aquí, de poder continuar con mi carrera deportiva y esperando hacer un gran trabajo. Muchas ganas de conocer muchas cosas y siempre que hemos hablado con gente nos han explicado maravillas de este lugar y por lo tanto con ganas de explorarlo. ¡Gracias por ver el video!